¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy LeonHD y bienvenidos a un nuevo juego y les traigo Fight Nas and Candice 2 y sin más, comencemos Nune Gaze H1 12 AM A ver, ¿cómo? Ah, con el flash de la cámara A ver, aquí hay un monitor ¿Dónde está? Candy Oh, ¿qué estás? ¿Eh? ¿Ahora? ¿Eso apareció? ¿A qué llama? Ah, con el ruido de los teléfonos Tiene poco Y te traigo Ah, pues ¡Ay, quédate! Una PM Un TAS Bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? El otro No, no está Dos PM Dos PM Gracias por ver el video. 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 Noche 2 ¿A quién toca la puerta? ¿A quién toca la puerta? ¿Y tú eres? ¿Qué? ¿Qué? Me mató... Me mató... Me mató... Un mono... Me mató... Vamos... Vamos... Otra vez... Me mató... Me mató... Me mató... Me mató... Me mató... Entendí... Entendí... Me mató... 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 creo que es el es como tele a ver no, acá, ven no, no, nada 2pm aquí, te quiero oh, me parece que Cindy asusta al mono bien este mono bien, Cindy bien mmm las 4 m Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No sé, bra. Noche 3. Va. Noche 3. 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 Noche. Noche 4. Noche 4. Noche 3. Noche 4. Ah. ¿Escuché? En tres Tú, acá te vienes Este pingüino no molesta A ver tú Acá te terminas No ¿Cuál es? 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde estás Cindy? ¿Dónde estás? ¿Foto? No No El mono es otra vez El mono es otra vez No El mono es otra vez No La 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 Este, otra vez. Siente, ¿no? A ver. Acabo de publicar el juego. Sí. No. 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 Esto, por el, bueno, voy al juego, esta vez lo voy, como ya lo, esta vez lo voy, como ya 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 lo voy, Bien. ¿Montas? Aquí. Bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, no 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 Ok Ok Adiós Ok 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 Ok